Sí, gracias. Efectivamente nos encontramos en este mercado hospedaje yaque de esta ciudad de Santiago, donde las actividades productivas se desarrollan de manera normal. Aquí las autoridades municipales le han permitido a los vendedores operar por dos días a la semana. La insistencia de las autoridades ha permitido que en el mercado de Santiago las actividades se realicen con más organización. La aglomeración de personas se ha ido corrigiendo tras las intervenciones del ayuntamiento y las autoridades sanitarias. Vendiendo nuestra venta, porque la cédula mía yo la he pasado 400 veces y no me han puesto ni un peso para comida, y así quieren que yo me quede en mi casa. Yo tengo que hacerle buscar mi comida para los hijos míos, a mí no me han dado nada, o lo voy a dejar de morir de hambre en mi casa. Pero esperan se normalicen las labores y que todos los negocios puedan reabrir sus puertas, argumentando que la situación se ha tornado cada vez más difícil. No, van a tener que abrir los trabajos porque ahora mismo la gente está trancada y no tiene que comer. Y tiene que salir para la calle a buscarse los cuartos, como quiera. Yo soy negociante, yo vendo fondos de plástica y busco mi cuarto, busco mi cuarto de diario, mi comida. Yo la veo bien, y más bien porque nos están cuidando, como todo este virus matando a la gente y no quieren que estemos en el medio. Los comerciantes señalan que durante las ventas en este mercado cumplen con el distanciamiento físico, como han estado estableciendo las autoridades sanitarias. Vuelvo contigo.